Madrecita, deme su bendición, me voy a buscar el sueño americano I come from a land far away, vengo de un sitio lejano I'm heading north to the USA, como a norte para la busa viajando I know it's gonna be a long, long way, sé que va a ser un viaje muy largo I'm like a bird who wants to fly away, soy como una ave que quiere salir volando I, I, I'm a human being, looking for the American dream Yo, 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 soy un ser humano en busca del sueño americano I'm walking on the streets of LA, por la sede de LA voy caminando I'm just a lonely stranger today, hoy solo soy un extraño solitario I've had only my guitar to play, solo mi guitarra tengo para estar tocando I'm looking for a place to stay, ya donde quedarme ando buscando I, 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 I'm a human being, looking for the American dream Yo, 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 soy un ser humano en busca del sueño americano There's people walking in my direction And drivers coming from every nation And they all have the same intention They're human being, looking for the American dream Gente viene en mi dirección Son soñadores de cada nación Y todos vienen con la misma intención Sus humanos en busca del sueño americano Hay africanos, norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos De Europa, Oceanía, de Asia y Medio Oriente De todos lados se viene la gente en tren En barco, a pie o en avión Gente que viene en toda dirección Gente que viene con la misma intención Son seres humanos en busca del sueño americano I, I, I'm a human being, looking for the American dream Yo, 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 soy un ser humano En busca del sueño americano Hola, chico I know that everything is not okay Sé que no todo está mejorando That's why I pray for a sunny day Por eso rezo por un día soleado Canxino, Zeta, Pum, King, Sinoflow, J y Sira desde Barcelona En los ritmos, nombres Soma Coray, Chinko, Anigo, Estudio y JML Representando en cada zona DJ Daza y sigue rap comando Rap de mensaje, rap de competición Para todos los cursos Abierto a todas las edades Para todas las peñas Este es mi rap Pero no es cuestión de nada De nada De nada De nada De nada De nada La asesora ¡Es bueno!